Música Hey gente como están aquí Random Mexican Gamer Tendré un nuevo video de nuestro gameplay Y vamos a jugar The Legend of Zelda Breath of the Wild Vamos a comenzar con las pruebas Las pruebas de nivel medio Es la primera vez que estoy atento Es como la quinta o sexta vez Pero no quiero hacer lo mismo que hice en las otras pruebas Porque tardaría demasiados videos Los primeros cinco niveles De estas pruebas tienen mucho que ver con el viento Con los arcos y las flechas Como podemos ver aquí Y hay una... Ok Es una temática en estos primeros Cinco y luego después Va a haber una temática un poco diferente Y sí Si inútil no le dio A esto Ok Agarra eso Sin albur Qué bonito se ve Acumulando energía roja Como si fuera su ki Luego después de eso Nos vamos Para acá Aquí hay otra plataforma Que necesitamos que este perdedor Queme Le dio Le dio No What Nani Uh Sí le dio Y a mí no Extrañamente Atente Aléjate Aléjate Uh Tú también Ok Lo vamos a paralizar A este sujeto Sí necesitamos Matarlo hacia la antigua Ah Dele wey Porque queremos un woodcutter sacks Va a ser extremadamente útil Recuerden esa flecha Si no tiene el brillito De Irem Que está tirado No la puedo agarrar Por alguna estúpida razón Tenemos flechas Genial No alcanzo a ver Ok Uh oh ¿Dónde está? Ups Justo aquí Esperando que caiga la caja sobre él Y Bien El arco Se quedó adentro también Ahora es hora Ahora es hora Sí Uh Si se puede Nice Ok Deja de comerte mi comida Cerdo Vamos Uno Dos Lo Lo Largamos de aquí Ah ¿A dónde Crees Que vas? Cerdo Genial Nada de daño Tenemos Otro arco Otra lanza Otro arco Y Más flechas Oh y antes de que se me olvide Porque si Se me ha olvidado Estas dos cajas de aquí También tienen Suministros Ah No está tan mal Pude haber estado mejor Pero no está Tan mal Y esta caja No No tiene nada Está nada más aquí Para Para ser utilizada Como arma Pero encontramos Cinco Fire Arrows Que por lo general Son diez Pueden cambiar O puede variar Más bien El número de cosas Que se encuentra Uno en las cajas Ahora este próximo nivel Tiene ¿Cuál nivel sigue? Ah si Este próximo nivel Tiene dos enemigos Bastante molestos En estos dos Ah Fire with Rose Largo La manera más fácil De deshacerse de ellos Es así Ya sea Dándoles un Metiéndoles un headshot Que haga que caigan Hasta el infinito O Metiéndoles el headshot No caen al infinito Pero luego ya les pegamos Y hacemos que se caigan Con un combo La cosa es que Requieren Muchos golpes Muchos golpes Que nos van a quitar Mucha durabilidad De las armas Y nada más Para dos Fire rounds En lo personal Yo pienso que no vale la pena Oh No Tranquilo Este es una Feathered Edge Una espada Y una espada La vamos a cortar A correr Para acá Después de encargarnos De los Fire with Rose Todo es mucho más fácil Nada más van a quedar Tres enemigos Ese perdedor De ahí Del cual nos vamos a encargar Con un Sneaky Strike Y dos sujetos Que están abajo Derrotar Al Bokoblin Negro Es muy importante Y derrotarlo De una manera En la que nos podamos Quedar con sus cosas Más que nada Porque trae un escudo Spoiler alert Más adelante Va a haber un nivel En el que Tengamos que reflejar Un Un láser O un guardián Y eso Requiere Al menos De un par De buenos escudos Un solo Bueno escudo Un solo escudo Ni siquiera Tiene que ser bueno Pero no Pero pues La persona Si tiene que ser buena Utilizándolo ¿Sabes? Y yo Me pongo nervioso En ese momento No porque No lo haya hecho antes Sino porque Aquí hay más cosas En el juego A ver Que se venga Para acá El perdedor Psych Sneaky Streik Por favor Que no se voltee Vamos Lento Pero seguro No Uh Casi Ok Un poquito más lento Al menos En cuanto me empiece A A acercar más Si Quédate ahí Y Ya No Todavía no Ok Listo Gracias Ahora si Ya no importa Nada Nada Este sujeto Puedo fácilmente Hacerle un bait Para que se venga Para acá Meterle Uno Dos Gol Uno Dos ¿Qué? Ah Grandísimo Hijo de perra Ya Tú Animal Bueno Dos corazones Puedo haber Puedo haber estado peor Puedo haber estado peor He pasado ese lugar Este Este nivel Sin recibir nada De daño Pero Supongo que Sí Puedo haber sido peor Ahora El siguiente También puede llegar A ser complicado Hay Uno Dos Tres Cuatro Arqueros Dos con flechas de bomba Uno eléctricas Y uno De hielo Entonces es necesario Primero venirnos para acá Este va a ser nuestra plataforma Esta va a ser nuestra plataforma Segura Si de repente nos da un ataque de pánico Y queremos escondernos de todo Aquí estamos A salvo de todo Feathered Spear Justo aquí En esta esquinita No pasa nada Aquí enfrente Este cerdo Es el que tiene las flechas Eléctricas Y luego ya nos Llegó una explosiva Este güey Es bastante molesto Hay que hacer la caja Hay que Sentir La caja Hay que ser parte De la caja Porque esta caja Nos va Pues a tener Seguros En lo que nos encargamos Del sujeto Ese ¿Por qué me siguen Aventando flechas Esos idiotas? Se supone que ya no me ven A ver a que Allá va Aquel sujeto Este güey No se va a voltear Así que vamos a tener Que Cargarnos de él A la Antigua Luego Destruimos esta caja Seis shock arrows A veces salen dos El video pasado O bueno El último intento Que hice De grabar estos niveles Pasado Nada más me salieron dos Tuve que Ingeniármelas Agarramos un Lizalf Forked Boomerang 24 de daño Excelente para un Sneaky Stray Con mucho cuidado Nos acercamos Este sujeto Debería quedarse Volteando hacia allá Aquí no importa Este sujeto Ya no es nadie Largo Y ya nos encargamos De él Push 15 flechas Genial Ahí no hay nada Ok Ahora quedan estos Chabelardos de acá Uh oh No Quiero utilizar Esta Uff Nos vamos aquí Ah Uh Nice Tenía que hacer eso Porque el otro sujeto Ya me había visto Y tiene flechas Explosivas Como pudimos Darnos cuenta Y el sujeto Que maté Traía un arco De esos A un Bokabow Regular 4 de daño Así como esta madre Entonces Vale Madre Si se desperdicia O no Lo que si Es que no tengo Ningún arma En estos momentos Vamos a poner esto Esto aquí Oh No se supone Que debió verme Frannic bow Genial Ok Ok Bueno Voy a salirme Un poco Del Del orden Para encargarme De este sujeto Ya que estoy aquí Spike poco Ah Aquí creo que Si no mal recuerdo Hay flechas de hielo Ice arrows 6 Muy bien Oh Au Bueno al menos Me pegó con una Piedra Ah no Quítate de ahí Animal Uh Ok Ahora si Ah Carajo Quiero Que te caigas Nice Eso es lo que buscaba Ahora tú También Órale Me gasté Más usos De la Del hacha Más de los que me hubiera gustado Al menos Pero Lo logré Bomb arrows Arrows regulares Strengthened 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 Lizzle Bow Batalla con esa palabra Ok Um Ahora si Sigue La prueba de fuego El Guardián ¿Cómo se llama? Um Yonkeado Hasta Cres Quiero ver Qué tanto daño le hago Con uno de estos Ok ¿Saben qué? No está tan mal Vamos a pegarle un poquito Con esto Nada más para que no Recupere HP Yo recuperar un poco De stamina Y Seguimos Con Los Headshots En esta ocasión En este ¿Cómo se llama? Cállate Sí En este ¿Cómo se llama? Situación en específico Eyeshots Nada de daño Me gasté algunas Algunas flechillas No lo voy a mentir Pero Vean nomás ¿Valía la pena? Oh Sí Sobre todo Porque no tuve que Destrozarme Los nervios O sea Yo ya he Hecho parry A los láseres De estos sujetos Muchas ocasiones Lo he hecho En forma consecutiva O sea He matado A los Guardianes Que están En todo su Esplendor Así A la primera Y eso Conlleva ¿Cómo se llama? Pues Devolverles Tres láseres Al mismo tiempo O bueno Uno tras otro Gracias por la flecha Sí Se pone muy loco El cofrecito ese Así que Para que se calme Porque si Cuando Si cuando está Así bien loco Le truena En el último Globo Puede Salir rodando Así de una manera Bien extraña Entonces Es lo que Descubrí Que es la mejor opción Tronar dos globos Y hacer eso Voy a explicar O bueno Voy a Demostrarles Wow 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 A qué me refiero Si se puede Calmar esta cosa No olvídenlo Va a tardar Mucho tiempo Wow Wow Ok Apenas llevo Veinte minutos Se nota La práctica Pero no me arrepiento De haber practicado Llegamos al Safe Heaven Vamos a agarrar Esta antorcha Unos Iron Shrooms Unos Unos Hylian Shrooms No El Hada Olvidé El Hada Eso me duele Tanto Qué idiota Mira las cosas Más importantes De este lugar Bueno Knights Broad Sword Voy a tener que Arreglar Malas Sin helada El Hylian Trousers Ah Qué güey En serio Falcon Bow No Lo puedo creer Estaba tan emocionado De De haber llegado Hasta aquí Así de fácil Oh boy Acorn Qué bueno que agarramos Ah por cierto Ya no estoy Semi desnudo Ya no estoy desnudo Ahora estoy Semi desnudo Qué bueno que hay otro Woodcuter Sacks No Wood Muchías Flechías Vamos a ver Unos huevines No Coddle Cleave Excelente Para quitarse A los enemigos De encima Mejor que La Woodcuter Sacks Push Push Y Push Si se preguntan Por qué estoy juntando Madera Es porque Bueno Cuando llegue a los Siguientes niveles Van a ver por qué Hyrule Base A Coddle Cleave No creo necesitar La campeón Pero gracias Estoy buscando más ¿Cómo se llama? Acorns Eso mismo Gracias juego Oh hey Dos seguidos Ok Es hora De aplicar La Martha Stewart ¿Dónde están Mis ¿Dónde están mis No me dieron Razor Shrooms Esta vez Ah You Horse Thoras Oh boy Eso no es bueno Esto sí Más tres Más tres De defensa Oh No 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 es bueno Enduring Mushroom Skewer No Tenemos esto Y pues ya No importa Con qué Lo combine Para moverse Más rápido Nomás Hasty Copious Simmered Fruit Ocho Simmered Fruit Tenía un pedazo De De Carne Como que nada más eso Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ok Meat and Mushroom Skewer Ok Oh Todavía me duele En el alma Helada So stupid Ok Bueno Hay que tener cuidado Aquí Ah Aquí Aquí está la respuesta A la pregunta Si es que la tenían Porque está empezando A cargar Armas Madera Por esto 73 flechas Good lord Easy Digo aquí también puedo cortar toda esta madera ¿Verdad? Todos esos árboles La mayoría Muchos de ellos Pero Pues Decidí hacerlo allá ¿Por qué? Pues Nomás Demándenme Quá No 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 ¿Qué sigue? Ok, ya voy Firebreath Lizalfos Sí, necesito que se acerque Deja de saltar Inútil Gracias, inútil Ok Flechas normales Estos sujetos son Black Lizalfos Ambos Quiero hacer mi propio Caminito de De fuego Ok Tener bien iluminado Todo esto O al menos Tal vez no bien iluminado Pero Con algo de luz ¿Qué? ¿Sin corriente de aire? ¿Hacia arriba? ¿No es suficiente Sacate quemado para ti o qué? Aparentemente no Necesito Firebreath Lizalfos Y tiró un arma Enhanced Lizalfos Ok Por tentador que suena Explotar Explotar A estos sujetos No lo voy a hacer Porque hay muchas cosas Allá adentro Ay Pues quiero No quiero que se quemen Más bien ¿Dónde diablos Esto? No Ah Sí ¿Por qué no? No está Nada mal Vale ¿Eso fue todo? Nice Voy a matar a este sujeto A la antigua Ahora me voy a gastar Todas las armas débiles Que tengo Como esta Soldier Spear Estos dos Spike Boko Y este Spike Boko Probablemente también Hasta lo voy a utilizar Para Tronar las cajas Oh Sí se movió Pensé haberlo visto Moverse No Ok Sí Vamos a ir abriendo espacio Para las nuevas armas Que me voy a ir encontrando Argos todavía tengo espacio Bastante ¿Por qué sigo utilizando ese? Debería estar utilizando Al menos Para las armas del futuro Futuro Sawyer Anciano ¿Qué tan lejos está? Hijo de perra Este lugar está más grande De lo que Recordaba Strengthened Little Bow There you go Nice Creo que es la primera vez Que me encargo De estos dos sujetos Sin la necesidad De explotarlos Literalmente explotarlos Y vamos a ver Cuál es La ¿Cómo se llama? La recompensa Vamos a poner esto Por acá Cuidado Si acercamos Esa cosa Al fuego Aunque no sea directo Nada más con que esté cerquita Les explota en la cara Entonces Sí No es buena idea Entonces lo vamos a arrajar Justo donde está Forest Dweller Spear Ok Toda esa carne Pues Se va a quedar cruda A menos que haga algo al respecto Así que Pues Sale mejor si la cocino De esta manera Total Es mejor que nada Roasted There you go No se ve tan mal Digo Podría verse bastante mejor Pero No se ve tan mal Let's go Ok Fire With Robe Not cool Bro Not cool Nani Espera un momento Bueno saben que Ya llegan los 34 minutos En el Próximo video Le vamos a jugar The Legend of Zelda Breath of the Wild Los siguientes niveles Por lo pronto Yo soy Random Mexican Gamer Espero que este video les haya gustado Y nos vemos En el próximo